8.45 récord, la página más informada del movimiento, actualízate. Bueno mi gente, el artista urbano Chelo Chá vuelve a remetre contra Lápiz Consciente. Chelo Chá dice que no grabaría con Lápiz Consciente ni por un millón de pesos. Chelo Chá lleva tiempo, mucho tiempo, porque se da una guerra con su pupilo Lápiz Consciente. Donde Lápiz Consciente no le pone ni caso a Chelo Chá. Y mira que Chelo Chá debería ser bueno en una tiradera, duro duro. Me gustaría una tiradera de Chelo Chá contra Lápiz Consciente. ¿Qué piensan ustedes mi gente, de una tiradera entre Lápiz Consciente y Chelo Chá? ¿Cree usted que Chelo Chá pueda con Lápiz Consciente en una tiradera? En lo que se vio Mosa Lápara con Lápiz Consciente. Donde se supone que Mosa Lápara iba ganando en los primeros tres rounds. Pero después Lápiz Consciente en la última canción le dio con to a Mosa Lápara. ¿Cree usted que pueda pasar eso mismo con Chelo Chá? Sabemos que Chelo Chá es duro y de to, pero Lápiz Consciente está catalogado como el papá del rat. Donde nadie le ha podido ganar una tiradera a Lápiz Consciente. Con 20 años en juego y todavía no.